Amigos, la aplicación de una tercera dosis contra el COVID-19 es analizada en Ecuador. Serviría como refuerzo ante la presencia de las distintas variantes que ya se han registrado. Mientras tanto, en los últimos días se ha reportado un aumento de casos confirmados. Esto nos lo va a ampliar Juan Pablo Ruiz en el siguiente informe. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal amigos televidentes? Buenas tardes. En efecto, me encuentro en el Hospital Carlos Andrade Marín de la capital, que al igual que los otros centros hospitalarios del país recibe a los pacientes infectados por COVID-19. Para enfrentar la pandemia, el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que ya se contempla la posibilidad de aplicar la vacuna de refuerzo. Es decir, en el caso de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, podría existir la tercera dosis. El jefe de Estado lo anunció en los siguientes términos. Que ya estamos viendo algunas opiniones científicas de que probablemente se requiere una tercera dosis. Pues yo les voy a asegurar que estaremos listos para la tercera dosis. ¿Quién hubiera podido imaginar que el 15 de julio de este año logramos un récord mundial? Haber vacunado al 2,5% de la población del Ecuador en un solo día. Y a los algo menos de 70 días de gobierno, ya logramos vacunar con la primera dosis a más de 9 millones de ecuatorianos. De aplicar la tercera dosis dependerán los estudios científicos que determinen cuándo y cómo sería este proceso. Mientras tanto, aquí en los hospitales continúan llegando infectados por COVID-19. Y son las personas más jóvenes las que llegan en mayor cantidad. Y quienes llegan para ser hospitalizados debido a sus síntomas bastantes graves. Son aquellas personas que no han recibido la vacuna. Por esta razón es importante acudir a los puntos donde están aplicando la dosis. Es lo que nosotros informamos a esta hora desde el Hospital Carlos Andrade Marín de la capital. Hasta aquí nuestro informe. Buenas tardes.